Entonces es un gran privilegio, en esta mañana quiero compartirles la economía del cielo, la economía del cielo, tal vez si algunos ya me conocen por un rato, ya conocen un poco de mis historias, pero vamos a fingir que no lo saben, entonces cuando yo tenía 18 años Dios puso mi corazón a ir al instituto bíblico y yo me recuerdo que era, mi abuelita me dio el folleto y lo estaba pensando, lo estaba pensando y era Navidad, era un día de Navidad que yo sentí que Dios me dijo aquí te doy este regalo, tú vas a ir al instituto bíblico. El problema era que esa escuela no calificaba por préstamos y yo tenía 400 dólares y un coche que ni siquiera sabía si iba a llegar hasta Florida y esto era antes de que se tenía que hacer todo en línea. Yo ya sé que soy más viejito porque yo digo yo me recuerdo cuando yo no más podía ir sin cita. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los días que siquiera se necesitaba cita? Ya es como tienes que escañar el código y tienes que hacer una cita y no te puedes entrar a la puerta hasta que ya has hecho todo eso, ya es un show. Pero antes no era así, yo me recuerdo yo tenía todos mis documentos, ya estaba listo y era un domingo y me iba a ir a Florida en un martes y aún con mis 400 dólares y yo me recuerdo antes de salir el pastor en la iglesia donde iba dijo vamos a orar por David porque él va al instituto bíblico y yo no dije a nadie que yo no más tenía 400 dólares, yo no dije que ni siquiera que no me habían aceptado la escuela, yo no más sabía que tenía que ir y ese domingo era en una noche, era un servicio de la noche, vino un doctor, sacó su chequera una vez más en los tiempos cuando gente tenía su chequera con ellos y lo sacó y me dijo Dios me puso en el corazón ayudarte y pagar tu semestre, cuánto necesitas y yo me recuerdo tanta emoción y luego era mi primera emoción dije gracias, muchas gracias, gracias Jesús y luego la segunda emoción, el segundo pensamiento Dios también te dije que necesito un coche pero no le dijo Dios entonces gracias a Dios entonces me lancé la primera vez que había conducido tanto era 15 horas y era en el golfo, pasé por Louisiana, Nueva Orleans, Alabama y en esas regiones hay mucha lluvia y era algo distinto, llegué a la escuela sin ser aceptado con el cheque que me dio el doctor y él me dijo yo te voy a pagar este semestre entonces yo súper emocionado y así comencé y pasó el tiempo y cuando volví algunos meses después para pagar la segunda parte de la matriculación el doctor no estuvo pero Dios sí estuvo y él me dio otros recursos y él me ayudó bueno en aquel entonces como joven de 18 años yo pensaba wow esto es caminar por fe que lindo es Dios cuando él pone algo en el corazón y nosotros nos lanzamos a caminar en el agua Dios siempre provee y es cierto más ahora que estoy ya un poco más grande yo no sé si se han dado cuenta pero ya no tengo 18 me he dado cuenta que no solamente es la fe que yo tuve pero también Dios levantó a otra gente que tenían fe y decían Dios bendíceme para hacer una bendición en mi historia de 18 años yo era el héroe de fe ya que lo veo diferente si no hubiera estado otros héroes que Dios no había levantado yo todavía hubiera tal vez aún estuviera trabajando ahorita en el gap en el mall ahí estuve entonces esto es la prosperidad por este mensaje hay una distinción en ser rico y prosperar esto era un ejemplo del prosperar cuando Dios bendijo a alguien tanto que su copa rebosó dos años después yo quería ir a era un evangelista que ya está en el cielo se llama Reinhard Bonnke él tuvo un fire conference un congreso del fuego del Espíritu Santo y al final él impuso manos sobre miles de personas en esta arena ahí en Birmingham England y el boleto para llegar a Inglaterra era como 1200 me recuerdo 1200 en aquel entonces por mi mente de 20 años eso era para gente rica y la verdad es que si necesitas 50 dólares que no tienes 50 dólares es mucho entonces yo me recuerdo yo comencé a vender chocolates tocaba puertas vendía chocolates y en un mes Dios me dio todo lo suficiente y en ese momento yo sentí como la persona más rico del mundo yo no pude llamar a United Airlines en aquel tiempo era Continental yo no podía llamar a Continental Airlines y decirles yo quiero un vuelo para Inglaterra porque Dios me está enviando y no me no me iban a decir bueno pues tienes que pagar no 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 yo no te voy a pagar porque Dios me mandó ellos me hubieran colgado el teléfono entonces eso es rico rico es a tener los recursos suficiente para realizar lo que Dios tiene por tu vida ok entonces hoy vamos a hablar un poco de la economía del cielo por este mensaje esto es la distinción rico es tener suficiente para que Dios lo que hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón prosperidad es tener suficiente para ti y para hacer bendición por los demás ok entonces entonces hoy quiero hablar de la economía del cielo I like the picture it's interesting I very like the picture me gusta la foto ok thank you so much for the powerpoint quiero hablarle de la economía en el cielo este era uno de los pilares fundamentales cuando se inició la iglesia crossroads la iglesia crossroads se inició en un tiempo que era muy difícil por Laredo Texas y en este tiempo difícil el pastor corrígeme si estoy incorrecto pastora pero el pastor Norman fue a la posada y ahí dijo seis meses de pagos ok en un tiempo difícil mostrando que para Dios los recursos financieros no son obstáculo que él no puede trascender mostrando que Dios puede trabajar en economía buena o economía no buena entonces esto es uno de los pilares fundamentales de esta iglesia cuando Dios dio este terreno aquí a la iglesia a nosotros este terreno no es de los pastores no es de los líderes este terreno es nuestro que Dios nos dio a nosotros y los pastores y los líderes son mayordomos pero Dios dio este terreno a nosotros imagínase hoy en 2024 tratando de comprar este terreno y tratando de construir yo no sé cuántos metros cuadrados aquí estamos 800 metros 900 metros cuadrados imagínate hoy tratando de pagar todo esto pero Dios nos los entregó a nosotros como un regalo cuando este lugar fue entregado era el punto más alto en Laredo Texas ya Laredo se ha expandido mucho tal vez hay una tierra más alta pero Dios nos dio este terreno bello lujoso cada vez que nosotros entramos a este estacionamiento vamos a recordarnos Dios gracias que estamos en el milagro y ha pagado que tú nos has dado gracias Señor gracias Señor y es por la fidelidad de ustedes de la iglesia que aquí estamos en el milagro entonces por Dios no hay ningún obstáculo ok es importante hoy tengo muchas escrituras voy a hablar de la economía del cielo pero antes no más quiero dar un sí un resumen la meta del cristianismo no es el ser rico ok lo que les había compartido no es la meta del cristianismo y el dinero no es la única y sola señal que alguien es bendecido por Dios no es la única y la única señal que alguien es bendecido por Dios pero es parte de vivir bien en 2024 es parte de vivir bien y es definitivamente necesario para seguir sosteniendo la obra de Dios todo esto es bello Dios puede trabajar sin pizza en el cielo en el techo si claro hay lugares que no tienen hot dog en el cielo y plátanos en el cielo y Dios ahí está obrando hay lugares donde no hay todo esto y ahí Dios obra pero si Dios no los dio vamos a disfrutarlo y vamos a pagarlo amén entonces es necesario para que el ministerio sigue ok la meta aquí está el cristianismo cristianismo meta número uno objetivo número uno es la salvación primera escritura ok dice Jesús que esta es la vida eterna que conozcan a ti el único Dios verdadero a Jesucristo a quien has enviado entonces todo esto es una plataforma para seguir con la misión número uno de Jesús y con los niños ok después de eso next scripture es el discipulado el discipulado estaba hablando con la pastora y me dijo David ya estamos listos para multiplicar el discipular con las mujeres y con los hombres están multiplicando el ministerio ok entonces Jesús nos envió dijo hey hagan discípulos entonces no nomás es llegar aquí pero es ser discipulado crecer en la obra de Dios y luego los apóstoles los apóstoles ellos elaboran un poco más en el discipular y comienzan a desarrollar el tema de sanctificación dijo el apóstol Pablo hermanos les ruego por las misericordias de Dios que dan su cuerpo se entreguense como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se conformen a este siglo sino sean transformados esto es el discipulado cuando el apóstol Pablo que tiene más tiempo a ampliar la teología de Jesús él amplía y habla del transformación la meta, el objetivo no nomás es venir y entregarte a Jesús le voy a decir no pues ya le pedí a Jesús hace cinco años que entra en mi corazón y ya estoy bien yo y el hombre allá del cielo ya estamos bien es más que eso es ser transformado es ser tan tocado por la misión de Jesús que impacta tu familia que impacta tu matrimonio que impacta tu forma de conducir yo me estoy hablando a mí mismo eso es parte de la sanctificación que impacta todo entonces Dios quiere que seamos sanctificados dice let's get Peter vamos sabes que esto es la meta esto es el objetivo vamos a ser salvos vamos a ser discípulos y vamos a ser transformados y por eso aquí venimos cada domingo pastora this is the reason why we come on Sunday this is one of the many reasons para recibir la sanctificación la palabra es útil y nos cambia pero es más que la palabra sabes que en la mañana cuando saludé a Carlos cuando sea a Camila cuando saludé a Claudia cuando saludé a los hermanos su presencia trae una transformación dentro de mí tu sonría la esencia de Jesús en ti me impacta es contagioso entonces esto es la meta de Dios entonces ¿por qué dinero? ¿por qué dinero? ¿qué es lo que tiene que ver dinero con esto? bueno vamos a ver lo que dice Jesús que quiero volver y luego vamos a hablar de la economía del cielo pero quiero volver la número el objetivo número uno del cielo es que seamos salvos luego discipulados y santificados entonces ¿por qué el dinero? Matthew 6.21 dice Jesús esto porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces parte de la santificación es que Dios santifica mi corazón Dios que yo me alineo con el sistema del cielo y Jesús dice no se preocupen no se preocupen por lo que van a comer lo que van a beber buscar primero el reino de Dios y todo esto es añadido en San Lucas capítulo 20 Jesús está hablando de gente que no son rico hacia Dios dice que hay un hombre que tuvo tanto y construyó una casa más grande y construyó una granja 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 más grande estaba construyendo y yo y más y más y luego pues ese hombre en su construcción falleció entonces Jesús dijo no nomás buscan cosas de dinero no sean ricos hacia cosas materiales sino a Dios sino deja que la santificación de Dios toque tu corazón verdad y tener la perspectiva que Dios tiene sobre tus finanzas que es San Lucas versículo 16 capítulo 16 versículo 9 dice aquí yo los digo amigos por medio de las riquezas por medio de las riquezas injustos para cuando es faltan os reciben en moradas eternas entonces aquí Jesús nos está hablando el dinero es una herramienta ok es una una herramienta por esto verdad si no hubo aire condicionado aquí en esta iglesia Dios puede obrar sí pero cuántos ustedes prefieren que Dios obra con aire condicionado yo también yo también Dios puede obrar sin este edificio sí pero cuántos de nosotros amamos el edificio que Dios nos dio verdad nosotros vamos a decir si Dios nos dice yo les quiero dar este edificio les quiero bendecir con clima les quiero bendecir con un lugar para estacionar sus coches nosotros por quién somos nosotros decir no Dios pero no no lo queremos si Él nos nos está dando entonces el dinero es una herramienta para seguir este trabajo ok para seguir el trabajo el bueno samaritano cuántos de ustedes si conocen la historia del bueno samaritano le pidieron a Jesús Jesús quien es mi vecino y Jesús comenzó a hablar de gente que se aparecía religiosas que hicieron nada para ayudar a alguien herido y hurtado pero luego vino un samaritano y un samaritano es como que ya como no piensan diferentes son diferentes no son la raza pura judía un samaritano pero qué es lo que hizo el samaritano el samaritano vino llevó al hombre al hotel dijo aquí está para pagarlo el samaritano administró cuidado de salud y le ayudó cuántos de ustedes saben que un hotel es caro cuántos han viajado últimamente es difícil encontrar un hotel más o menos por menos de 200 dólares es difícil verdad y luego cuántos de ustedes han tenido que ir a un urgent care o un lugar de salud y no han tenido seguro y después llega la factura a la casa y como que te desmayas verdad no no problem y cuánto pago no después te mandamos te mandamos una factura no problem mándame la factura y llega la factura verdad y es más como una fractura verdad verdad pero el samaritano qué hizo no yo voy a pagar y sabes qué si necesito otro día yo pago ese día no se preocupa de lo que cuesta yo también voy a cuidar de él entonces el hombre samaritano era un buen hombre pero también tuvo los recursos para 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 que podía expresar la bondad ok yo he estado en lugares en mi vida que yo he dicho yo quiero ayudar yo quiero pero no puedo pero qué bendición cuando nosotros decimos yo quiero ayudar y yo puedo entonces es importante amén gracias sorry entonces esto es la prosperidad para poder realizar lo bueno que Dios ha puesto nuestros corazones ok yo pienso de lo que hicieron aquí en la iglesia sabes que los niños nunca van a decir bueno yo no sé corrígeme Pastor Mark no sé dónde se fue al cielo no sé dónde está pero no está fue trasladado bueno pero me imagino Claudia que no vino ningún niño y dijo muchas gracias muchas gracias para diseñar todo esto muchas gracias para estar aquí antes que yo para poner las luces gracias por ensayar gracias para estimular el pueblo para dar diezmos para que nosotros aquí podemos estar disfrutando gracias sabes que los niños vienen y destruyan y tú aquí cansado y luego ni te dicen bye verdad my mom is here verdad nunca vuelven y dicen y pastora yo sé que esto cuesta mucho tener la iglesia ahí abierta por toda la semana yo voy a pastora yo voy a vender limonada para ayudarles eso no pasa gracias y ya y sabes que Jesús dice que este es el ministerio más bello ayudar a aquellos que a veces ni te van a decir gracias verdad pero para hacer esto se requiere los recursos entonces yo escribí un libro que es un libro por niño por estudiantes se llama succeed, lead and prosper éxito, liderar y prosperar nomás les voy a dar cuatro puntos bien rápidamente en cómo meternos en la economía del cielo esto es muy inspirado por mensajes que yo había recibido aquí este es muy inspirado por el congreso pro 47 47 que hemos tenido esto es los principios que he recibido aquí he puesto en libro por muchachos entonces esto es como un remix de lo que ya sabemos pero es bueno hacer estimulado ok filipenses 4 filipenses 4 es lo que lo que tú compartiste pastora él dijo el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos a seguir leyendo ese capítulo capítulo 4 versículo 14 perdón estoy en estoy en Timoteo filipenses capítulo 4 yo creo que lo movieron aquí en mi biblia a ver Claudia lo cambiaste ¿verdad? filipenses 4 14 sin embargo bien insistes en participar conmigo en mi tribulación la participación que él está hablando es económico ustedes querían ayudarme y podían y sabéis también vosotros o filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí en Macedonia ninguna iglesia participó conmigo o sea no daron ok porque no daron eran codos no tenían no sabemos pero no participaron ok Dios puede puede obrar cuando otros no participen sí ok pero pero él dijo no participaron de hecho ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sólo ustedes y puedes leer entre paréntesis ok por eso ustedes han recibido bendición porque participaron que él dice pues aún a Tessalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades que bendición que los de filipenses son los que financiaron los de Tessalónica los otros lugares y luego mira lo que dice Pablo no busco dádivas no busco regalo de ti sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta Dios no quiere quitar de nosotros él quiere darnos más ay es porque yo no sé cómo yo voy a dar a Dios él en su sistema él siempre sabe cómo repagarte más y él dice todo lo he recibido y todo en abundancia o sea estas iglesias no participaron pero Dios si participó porque yo estoy en el sistema de Dios y luego dijo estoy lleno aunque la fuente de bendición no es la fuente que yo había pensado yo estoy lleno y habiendo recibido de Apafrodito lo que enviaste es olor fragante cada vez que decimos Dios esta es la herencia que juraste darnos esto es un olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús entonces cómo llegamos a este punto de estar en la economía del cielo ok número uno la número una manera que Dios bendice a nosotros económicamente ok llegamos al diezmo pero la número una manera que Dios bendice a nosotros después de estar en su sistema y todo la número una manera es con nuestro trabajo trabajo ok yo no sé mucho de inversión ok yo no sé mucho de inversión eso no es mi tarea pero aún la gente que invierta tenía que hacer trabajo antes para saber el sistema de inversión muchos niños que conozco muchos niños que conozco dicen no yo no más quiero invertir yo quiero tener ingresos pasivos y esto es como y no estoy contra ingresos pasivos pero la gente que tiene ingresos pasivos tenía que hacer un trabajo mucho trabajo antes para conocer ese sistema y lo que yo temo es que a veces vemos a otros y decimos yo también debo yo también quiero pero no hacemos el trabajo ok este capítulo que tengo es una acróstica en inglés es nebo fem esto es algo que enseño a mis estudiantes nebo fem never ever be late for your money never be late cuando es tiempo nunca sea tarde cuando es si tienes que trabajar a las 8 ok yo sé que a veces puede acontecer algo que llegamos a las 8 2 8 5 entiendo que hay emergencias pero yo conozco gente que el emergencia es su modo de siempre no es porque hubo mucho tráfico y algo pasó en la mañana y luego pues el despertador yo me digo que que interesante que todos los demás que pasen por el mismo tráfico que también tienen un despertador ellos pueden pero tú no puedes ya ves tenemos que respetar el dinero tenemos que respetar el trabajo ok no podemos ser pasivos yo encuentro hoy en día mucha gente joven pasivo y dicen para qué voy a trabajar duro si no me pagan lo que merezco amigos déjame déjame decir esto nadie aquí nadie aquí en este lugar es pagado lo que mereces nadie porque tú y yo somos obra maestra de Dios nadie puede pagar el valor que tú y yo somos y cuando ya en nuestra mente podemos decir eso nadie me va a pagar lo que yo merezco ya no vamos a ser amargados y decir no pues yo no voy a trabajar porque hay gente que gana más y yo nunca estoy saliendo adelante yo lo que yo le enseño mis estudiantes trate de contribuir diez veces más del salario que tú quieres o sea si tú quieres ganar 50 mil al año haz trabajo como que si te están pagando 500 mil si tú quieres ganar 100 mil al año haz trabajo de persona de un millón tú haz trabajo más grande de lo que te pagan y con el tiempo tus ingresos van a llegar a un nivel más alto nomás vamos ahorita a decir sabes que lo que me pagan yo voy a dar un valor diez veces más mínimo ok y si allí no reconozcan tus esfuerzos tú vas a estar en el energía de excelencia tú vas a aprender habilidades que tal vez alguien más va a ver y va a decir oye te pagan eso en ese lugar no tú tú vales mucho más ven para acá porque yo sí te lo voy a dar ya ves hablamos mucho del sembrar y cosechar vamos a sembrar nuestro mejor en el trabajo no vamos a ser pasivos y decir no pues aquí no me pagan bien no me tratan bien nomás voy a llegar y no voy a hacer más no voy a hacer menos nomás ahí voy a estar existiendo no no vamos antemano ya estar entregando el trabajo de millonario aun si no work like a millionaire amén ok ok yo sé que la mayoría de nosotros incluyendo yo no somos pagado un millón al año ok pero yo ya decidido yo quiero entregar trabajo de millonario ok gracias por los tres aménes ok gracias muy animados verdad ok entonces el trabajo es la número una manera ok tú eres el CEO tú eres el propietario de tu negocio tú eres la propietaria de Clauda Larios yo soy el CEO de David García y el Espíritu Santo es mi socio ok entonces trabaje bien dice la palabra de Dios de David en 1 Samuel 16 18 dice la palabra de Dios en de David entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí he visto un hijo de Isaí de Belén sabe tocar ok no dijo oye pero yo no quiero tocar en la música si no me están pagando pagan a Johnny pero a mí no me pagan no no él dio su mejor es valiente verdad o sea él dio trabajo de millonario aunque no más eran algunas ovejitas verdad vigoroso no llegó no pues me va bien pero no quiero porque no me están pagando y es muy difícil los tiempos y la inflación me está desagotando y no me gusta él llegó listo vigoroso no no más ampliando los problemas él llegó con soluciones ok hombre de guerra prudente en sus palabras no dijo no pues estoy joven entonces yo yo puedo decir lo que quiero no él llegó y hermoso o sea se bañaba se peinaba yo no sé qué pasó yo voy a escuelas en todos los Estados Unidos después de COVID yo me recuerdo la primera escuela donde yo fui después de que comenzaron a abrir las escuelas y vi a todos los muchachos en pijamas y dije ¿es it pajama day? y luego fui a otra escuela y me estoy dando me estoy dando cuenta que ya después de COVID yo no sé por qué muchos de los niños nomás se ponen pijamas y crocs y ahí van a la escuela ok y hey pónganse bañense bañense pónganse hermosos en el nombre de Jesús ok yo quiero a veces ponerme la mascarilla de nuevo no por el COVID pero por el ok número dos número dos bien rápidamente este es un capítulo de mi libro es grow or die crece o muere en inglés hay un dicho que dicen los niños I am bored to death soy tan aburido que ya hasta la muerte bueno el morir es cuando ya no estás creciendo entonces intelectualmente hasta que hay jóvenes que intelectualmente eso tiene que ser vivificado entonces que son what are the skills que son las habilidades y cualidades que tú necesitas ahora para progresar ok yo sé que es yo sé que hay inflación todos tenemos la misma inflación todos tenemos el mismo google todos estamos pasando por eso y yo sé que es frustrante yo sé yo sé que es frustrante cuando antes un happy meal era cuatro dólares y ahora es ocho y compramos el happy meal ya no estamos bien happy pero yo sé que es frustrante ok pero podemos quedarnos en esa energía de pues ya no y está subiendo y el costo y los ricos son más ricos podemos estar en esa energía o podemos decir Dios tú ya supiste que esto iba a acontecer Dios ayúdame a ganar más a tener más que son las habilidades en vez de poner mi energía en quejar ayúdame poner mi energía en crecer ok entonces crezca yo he escuchado mucha gente cuando estaba creciendo mucha gente David haz todo que tú puedes ahora porque ya cuando te cases ya no vas a poder nada y yo sé que la vida bueno me imagino no sé no sé porque sé como confirmado pero me imagino que la vida cambia un poco pero amigos yo veo a los pastores que ya tienen 70 pastora Sanda tiene 70 años de predicar pastor Norman 50 y a 120 años de ministerio entre ambos y aún está creciendo va a congresos verdad entonces vamos a seguir ese patrón cuando yo escucho a gente diciendo ay es porque le digo a mi hijo que lo haga porque yo hubiera estudiado cuando yo tenía esa edad pero ya yo digo hey que excelente oportunidad que estudian juntos tú también puedes crecer ok la muerte es el momento que ya no estamos creciendo vamos a seguir creciendo vamos a ser como Moisés que predicó cuando hablaste de la montaña vamos a ser como esos grandes y ya pues más ancianitos diciendo hey todavía hay más territorio todavía hay más crecimiento vamos a seguir creciendo el dinero al dinero no no le importa tu historia no le importa a nosotros a mí si me importa la historia de cada uno de nosotros pero al dinero no le importa no podemos decir al dinero no es porque yo soy una gente yo soy persona buena yo le doy a los demás y ya cuando a mí me toca ya no tengo nada el dinero va a decir eso no es mi problema cuando puedes pagar la factura vuelve y platicamos entonces vamos a crecer vamos a crecer ok la oración de Jabez First Chronicles 4.10 mira lo que dice esto era la oración que todos estaban predicando y leyendo hace 20 años cuántos de ustedes recuerdan de la oración de Jabez hace 20 años ya se nos había olvidado porque ya pasó tanto tiempo pero mira lo que dice Dios si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Dios que yo aumente Dios hazme una persona más grande dame la capacidad para crecer más ok y tu mano estuviera conmigo y que me libraras del mal para que no me dañe vamos a hacer esta oración Dios auméntame ensánchame hazme más grande Señor para obtener lo que tú tienes por mí ok tengo dos más ¿están bien? ¿están bien? amén gracias muchas gracias hermana Sori gracias 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 número tres be rich ser rico hay un dicho en inglés no sé si tal vez me imagino que en español pero en inglés hay un dicho que es the rich get richer and the poor get poor se dice en español los ricos se hacen más ricos y los pobres implícitamente en ese dicho los ricos son gente malas no implícitamente en ese dicho aquí en Crossroads cuando nosotros nuestra mentalidad nuestra perspectiva sobre la abundancia es que nosotros vamos a seguir prosperando ayudando a los demás nosotros no creemos en prosperar con aplastar a nadie no creemos en crecer con empujar y disminuir a otros nuestra perspectiva del crecimiento es que todos juntos seremos prosperados todos juntos seremos bendecidos entonces vamos a esta historia San Mateo capítulo 17 be rich be rich y el ser rico es tener suficiente para hacer la voluntad de tu vida de la voluntad de Dios por tu vida mira Jesús capítulo 17 versículo 24 cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro y le cobraron los dos dracmas le dijeron vuestro maestro no paga los dracmas entonces estaban diciendo no, no, no ustedes aquí no pueden venir cuántas veces hemos yo he sentido tal vez tú no pero cuántas veces yo he sentido esto es para VIP y tú no eres VIP vete para atrás y esto es lo que hicieron a Jesús tú no tienes los dos dracmas tú eres pobre tú no tienes suficiente quédate ahí atrás y mira lo que hizo el rico Jesús que nunca permitió que un obstáculo de dinero impidiera la voluntad de Dios el rico Jesús dijo ¿qué te parece Simón? me gusta como la ¿qué piensas? ¿qué onda con esto? ¿qué piensas Simón? los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o los extraños Pedro dijo pues los extraños exacto y los hijos exentos sin embargo para no ofenderlos que han construido sus VIP para no ofenderlos que quieren causar una bifurcación a decir nosotros no ellos sí para no ofenderlos Pedro y porque nosotros somos ricos que nada nos va a parar vete al mar Pedro y nomás haz tu mano así va a haber un pez Pedro nomás todo lo que tienes que hacer de ese pez tómalo y abre la boca y vas a ver un estatero tómalo y luego tú les pagas por mí y por ti porque Pedro mi padre tiene riquezas y tiene recursos sin límites entonces el hecho que ellos no tienen la vista y la perspectiva espiritual no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a actualizar vamos a actualizar dale Pedro y luego págales Jesús tuvo suficiente el ser rico es tener los recursos para hacer todo que Dios tiene por tu vida y por último amigo aquí está el último vamos a entrar al sistema de Dios sistemáticamente vamos a entrar a la economía de Dios ya sabemos esto Malaquías 3 8 sabemos aquí Malachi 3 8 ok dice aquí en versículo 10 trae todos los diezmos al alfolí déjame ver ser bien claro el diezmos los diezmos son el 10% de tus ingresos y aquí Dios dice tráelo a mi casa ok entonces el diezmo nosotros creemos que el diezmo se es entregado en la casa donde tú estás siendo nutrido y alimentado espiritualmente y dice tráelo pero mira lo que dice Dios dice pruébame pruébame cuando tú traes esto pruébame si yo no les abro las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde yo estoy listo para esta bendición de sobre abundado yo estoy listo para ya estar tan cargado decir Dios estoy tan bendecido que ya no puedo más él dice que él lo quiere hacer ok yo soy de la persuasión y la convicción que 100% de mis ingresos sin la bendición de Dios no llegará como 90% con la bendición de Dios y los cielos abiertos cuántos de ustedes también están de acuerdo yo prefiero tener 90% y las ventanas del cielo abiertos cuando están de acuerdo amén 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 entonces vamos a entrar a este sistema mira lo que dice Eclesiastes Eclesiastes capítulo 11 habla de ser sistemático Eclesiastes dice aquí echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás y aquí está el asunto a veces sembramos a veces damos y pasa un mes pasa tres meses pasa seis meses y no vemos lo que queremos ok si yo pidiera aquí cuántos de ustedes han ofrendado y han visto una bendición de Dios después casi todos si no todos si yo también pido cuántos de ustedes han ofrendado han diezmado sintieron la unción de Dios y dos meses después cuatro meses después estabas batallando un poco más que antes también pasa y aquí dice puede ser muchos días reparte siete o ocho porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra la derramarán si el árbol caerá al sur al norte aquí está diciendo tú no sabes cómo tú no sabes cuando tu tarea es repartir y meterte en el sistema ok y lo que yo ha observado es que es fácil humanamente hacer llevado por esta mentalidad el corriente verdad no 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 yo sé que algo bien me va a pasar como sabes es porque algo mal me pasó entonces yo sé que algo bien viene entonces como esto nomás es alguien guiado por capricho no yo tuve mira lo que me pasó hoy en la mañana esto pasó el mediodía tengo que comprar un boleto de lotería porque esto indica que yo voy a ganar entonces son guiados por capricho y aquí dice no sé guiados por capricho ok versículo 5 como tú no sabes cuál es el camino del viento verdad así ok dice tú no sabes y como crecen los huesos en el viento y la mujer en cinta así ignoras la obra de Dios versículo 6 por la mañana siembra tu semilla en la tarde ok porque tú no sabes cuál es el mejor entonces esto habla de estar en el sistema you can start playing you can start playing es lo que nos dijo la pastora aún en tiempos difíciles estaba determinado yo voy a estar en el sistema de Dios y esto es el fe de decir Dios yo me estoy comprometiendo a estar en tu sistema aquí por último en segundo de corintios y yo sé que son muchas escrituras pueden ver el video pueden ver el video y pueden esto nomás son cuatro capítulos tengo 30 capítulos sobre prosperar aquí luego tengo siete más en liderar y éxito es mucho esto es muy pequeño pero aquí a terminar con segundo de corintios segundo de corintios esta escritura me impactó mucho en el instituto bíblico versículo 8 este es el versículo más positivo en toda la biblia mira que afirmativo afirmativo es poderoso es Dios para hacer que abunde ok número uno poderoso para que abunde dos en vosotros toda gracia tres a fin de que teniendo siempre cuatro en todas las cosas cinco todo lo suficiente seis abundas abundáis siete en toda ocho buena obra nueve mira que afirmativo es siendo que Dios es poderoso y quiere hacerlo como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre aquí está versículo 10 y y él que da semilla al que siembra esto aquí me impactó mucho porque yo cuando estaba en el instituto bíblico yo dije yo decía Dios yo quiero dar yo quiero sembrar yo quiero dar más y aquí dice que él te da la semilla si esto es tu convicción si esto es tu petición Dios yo quiero crecer en mi dar yo quiero ser generoso yo quiero prosperar para ayudar a otros pero ahora no puedo aquí tú puedes pedir Dios dame la semilla y él lo hará hoy en algunos momentos voy a tener una oración por aquellos que dicen Dios Dios yo quiero I want to step up to the plate yo quiero llegar al punto ya estoy listo a comprometerme a diezmar Dios dame la semilla en algunos momentos vamos a dar esto pero si tú dices pero es mucho y cuando gente habla de dar y yo no puedo aquí puedes decir Dios tú dices que tú me vas a dar bendición tú dices que tú me darás esa mía una vez más volviendo al principio la meta del cristianismo no es dinero es salvación ser discípulos y ser santificado tanto que el dinero que ganamos que nuestra mentalidad hacia el dinero también es santificado entonces el dinero en inglés tengo it's lower level es lo básico pero cuántos de ustedes han pasado o si no tú yo sí ha pasado cuántos han pasado o conocen a gente o situaciones que han pasado por asuntos por el dinero aunque es básico entonces vamos a decir Dios yo me quiero meter en tu sistema el dinero es una herramienta que amplifica lo que ya está en nuestro corazón nosotros vamos a seguir teniendo haciendo vamos a ser ricos y rico es tener todo lo suficiente para hacer lo que Dios quiere por tu vida cuántos quieren ser ricos así yo sí yo sí cuántos quieren ser más queridos cuántos quieren ser prosperados para también ser bendición por otros amén gracias por visitar nuestro canal escanea el código KIR para conectarte te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube no olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video no olvides